Bienvenidos a la asignatura Meteorología y Climatología. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el séptimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado 100 créditos. Desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal, conocimientos de ingeniería y la competencia específica uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar los fenómenos meteorológicos y climatológicos para desarrollar una propuesta tecnológica que ayude a mitigar los impactos por estos eventos. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. La atmósfera, balance de energía en el sistema atmosférico y terrestre, termodinámica de la atmósfera, dinámica de los factores meteorológicos, los satélites meteorológicos, predicciones meteorológicas, instrumentos y métodos de observación meteorológica, el sistema climático, tipos de clima, análisis de regiones climáticas, el cambio climático, el clima del pasado, escenarios y modelos climáticos, mitigación y adaptación al cambio climático. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar propuestas para abordar los impactos meteorológicos o el cambio climático, incorporando estrategias de adaptación o mitigación al cambio climático. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.